¿Cuándo llegaste? ¿Traes tu pasaporte? Sí. Ah, pues ve a tal dirección, tal, tal. Y entonces, gracias a las indicaciones de él, me acredité para la Cumbre de Paz para la Iudía. Y ahí empiezas a cubrirla. Llegué a la sala de prensa, que era gigantesca, y agarro y empiezo a marcar a todos los medios que yo conocía. Estoy en España. Y empezaste a vender la nota. Y empecé a vender la nota. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera, y la conversación nos empareja. Esta noche tengo un amigo, un colega periodista, Antimio Cruz, con nosotros. Aquí no hay lugar común. Le sacaremos jugo, porque su biografía da mucho, mucho para hablar. Gracias, Antimio, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ricardo, y gracias a todo el equipo y a las personas que nos miran. Si fuera yo a escribir una novela sobre tu vida, ¿qué escena me entregarías como la primera? Pues, me gusta la casualidad y la manera como ocurren las casualidades. Y creo que fue cuando me tocó cubrir la cumbre de paz para Medio Oriente. Y esto ocurrió gracias a un hecho que si yo llego cinco segundos después, no hubiera ocurrido. No ocurre. Vamos a llegar a ese momento. Un poco me pasa como a ti que empecé a hacer periodismo y la verdad después de eso nunca lo pude dejar. Así es. Y tú te escapaste del periodismo. Trabajabas para la radio, para dos de los grandes conductores en su momento, muy joven, y decidiste embarcar, hacerte a la mar, como dicen. ¿Cómo ocurre ese viaje? Y luego, ¿cómo regresas al periodismo de manera inevitable? Sí, bueno, yo había tenido la fortuna muy joven, a los 18 años, de entrar a trabajar a radio con José Gutiérrez Vivo y estaba en prensa haciendo opininos ahí de fotografía en el uno más uno de Manuel Becerra Costa. Entonces... ¿Qué te gusta más, radio o prensa? Las dos me gustan muchísimo. Después de platicar, a lo mejor no lo recuerdas, pero yo a ti te conocí en radio, pero viéndote desde afuera de la cabina con Tere Vale, ahí también estuve. Entonces, siempre me ha gustado mucho el radio, siempre me sentí sin inclinación, pero entre los 18 y los 20 años que trabajé yo muy duro en turnos de estos de madrugada y en cualquier lugar donde me ponían, sentía que me hacía falta conocer más cosas, conocer el mundo. Entonces... ¿Y qué mejor que subiese un barco? Pues yo renuncié alrededor de los 20 años porque se abrió la oportunidad de trabajar en un barco mercante, un barco privado de bandera mexicana, de la Compañía de Transportación Marítima Mexicana, y en realidad no era un trabajo como un empleo formal, sino como una especie de beca. Alguien me ayudó, me hizo favor de enviar una carta de recomendación, un amigo de mis papás, y entré yo a trabajar ahí, en el puesto más humilde. ¿Te fuiste con un atillo a la espalda? Sí, iba yo... A limpiar cubiertas. Pero fíjate que iba yo con un costal de marinero y el 70% eran libros. Después me arrepentí porque cuando me bajé del barco, híjole, les iba cargando Historia General de México en dos volúmenes, el I Ching, este Aprenda Francés por Sí Mismo. Estos viajes te llevan justamente a España y ahí otra vez el periodismo como la película de Carrie, saca la mano y te vuelve a jalar a la chamba. Sí, fíjate que yo estuve en el barco trabajando alrededor de dos meses y finalmente decido desembarcar y quedarme en Europa en Holanda, en Rotterdam. Y se me va acabando el dinero, se me va acabando el dinero y digo, pues voy hacia España, por lo menos ahí domino el idioma y ya veré qué hago. Llego a Madrid, duermo la primera noche, al día siguiente, tenía mucho tiempo sin leer los periódicos y leo el periódico El País. Inicia la cumbre de paz para Medio Oriente. Por primera vez se reúnen a hablar de la paz, estamos hablando de 1991, Israel, Palestina, que era la OLP, Siria y todos bajo la mediación de Mijael Gorbachov, George Bush padre, François Mitterrand y Felipe González. Hace 25 años y parece que nada ha pasado. Pues lo que se avanzó en aquel tiempo se derrumbó, se derrumbó, pues con el extremismo. ¿Y a quién le hablaste? ¿A Gutiérrez y Boa, a Pepe Caras? ¿A quién le hablaste? Esto es lo bonito, yo en realidad no tenía ni siquiera empleo, aunque había trabajado con ellos. Voy, dije, por lo menos quiero ir a ver dónde va a ocurrir esto. Así llegué caminando y veo que se va subiendo a un taxi un periodista que era famosísimo en México, Alberto Pela, que acababa de estar en Yugoslavia. Entonces corro hacia él y le digo, Alberto, Alberto, oye, perdón, quiero saludarte, felicidades por tu trabajo, me gusta muchísimo, vi tus reportajes de Yugoslavia, de Sarajevo, me dice, ¿eres periodista? Sí, ¿eres mexicano? Sí. ¿Cuándo llegaste? Pues llegué anoche, ya te acreditaste y yo le dije, no, no me he acreditado, ¿traes tu pasaporte? Sí, ah, pues ve a tal dirección, tal, tal, y entonces gracias a las indicaciones de él me acredité para la cumbre de paz para el medio ambiente. Y ahí empiezas a cubrirla. Llegué a la sala de prensa que era gigantesca, tenían una isla con teléfonos gratis a todo el mundo, que era de telefónica española, y agarro y empiezo a marcar a todos los medios que yo conocía. Estoy en España. Y empezaste a vender la nota. Empecé a vender la nota. ¿Regresas al periodismo? Regresé al periodismo. Y ha sido tu vocación persistente. Ahora, ¿has cubierto distintas fuentes? ¿Tu fuente favorita? Sí. Bueno, a mí la que más me gusta, soy periodista de ciencia, amo el periodismo de ciencia, pero creo que la que más me transformó fue antropología y arqueología, porque me sembró en... ¿Algún descubrimiento que te haya permitido hacer la gran crónica de tu vida? Ah, bueno, me tocó Calakmul. Me tocó Calakmul cuando empezó... Bueno, los 10 megaproyectos de Salinas, las cuevas rupestres de Baja California, la consolidación de la base de Teotihuacán, pero sobre todo me impresionó Calakmul, donde ni siquiera podíamos dormir, entrabas y salías. ¿Hay algún otro sitio arqueológico que te impresione más de México? Uy, pues hay muchísimos. Yo soy super fan de Chalcatzingo, entre Morelos y Puebla, y voy cada mes. Creo que también iba mucho José Agustín y también Carlos Castaneda. ¿Qué pasa en Chalcatzingo? Es que es un sitio Olmeca en el centro del país, cuando los Olmecas, que es la cultura más antigua, crecieron en el Golfo. Pero vas a cargarte de energía, vas a tomar nota... Pues hay una montaña muy grande que tarda uno como una hora en subir y me gusta mucho ese ascenso, me hace sentir vivo, me hace sentir que todavía puedo. Siempre digo, a lo mejor esta es la última vez que subo hasta la... Todavía somos jóvenes. Sí, no, pero está pesado. Un día vamos, un día vamos, está pesado. Te veo lastimada la espalda por andar haciendo sus caminatas inadecuadas. Pero subes a esa piedra y de ahí se ven otras rocas. Es como un teposteco aislado. Ya. Y al fondo se ve el Popocatépetl. Tienes momentos claves en tu vida. Ya contaste cuando votaste carrera inicial luminosa para irte a la mar y luego cuando regresas al periodismo por este episodio en Madrid. En el terremoto del 17 te cambió la vida como la cambió a muchos. ¿Quieres contarle a Victoria un poco? Sí, bueno. Otro quiebre importante. Sí, coinciden las fechas con una crisis personal que estaba yo viviendo, matrimonial. Yo me he casado dos veces. Entonces, pues, la primera era yo muy joven. ¿Y lo harías una tercera? Sí, sí me casaría. Y cuando tengo mi segundo matrimonio, pues, yo pensaba, ahora sí, todo va a salir bien. Ya no va a haber los problemas de la juventud del primer matrimonio temprano. Pero no funcionaron las cosas y hay una ruptura. Pues, considero que por irresponsabilidades mías y por problemas de carácter, sobre todo mucho manejo, mal manejo de la ira, del enojo, que como periodistas nosotros siempre estamos muy estresados. No, hasta te codices mejor si eres un, ya no se usa la palabra, histérico, ¿no? Sí, sí, sí. Gritón, iracundo. Y creo que sí queda bien histérico porque hasta es como teatral, ¿no? Como histriónico, como que uno se enoja y hace todo un drama. Entonces, desafortunadamente... Pusiste a temblar tu matrimonio. Este, puse a temblar y fracturé y rompí y destruí mi matrimonio. Es, fue mi responsabilidad. Y entonces, pues, caigo en un proceso de mucha culpa, de... sobre todo, también un duelo por pensar, pues, ya no voy a volver a poder tener una familia. Y dos años después cae la pandemia como si te hiciera falta más tiempo para reflexionar. Y me aísla, sí, el confinamiento. Y se juntan las dos cosas. Digamos, el duelo post-matrimonial, digamos, y la pandemia. ¿Qué ocurre en ese momento con el periodista? Bueno, yo he seguido siendo periodista, pero ahí tenía tiempo disponible para empezar a hacer el trabajo literario. Y sobre todo... ¿Querías hacer literatura? Fíjate que yo siempre hago apuntes, siempre estoy apuntando, siempre estoy haciendo bocetos de todo. Por ejemplo, ahorita que estábamos en maquillaje, de la sensación, del tipo de temperatura, de color, de la textura, y siempre tengo apuntes. Si alguien me decía, ponlos en un solo lugar. Y lo que encontré que me serviría era esta experiencia, esta experiencia traumática que había vivido y la sensación que tenía de que la vida ya había acabado. Descalza voy contigo. Es como surge Descalza voy contigo. Esta novela de Tusquets, además, fue finalista en el 21, el premio Planeta, hay que decirlo, y pues ahora editada, yo creo que es uno de los sellos más prestigiosos que hay. Sí. O sea, no solamente tuviste ganas de hacer literatura, te arrojaste a hacer una novela y es una novela que está naciendo muy bien plantada en la Tierra. Entiendo que es una historia que reúne distintas experiencias, pero déjeme poner en el centro las monedas de oro. Sí. ¿Qué es eso de monedas de oro a los cuales uno podría pedirle el cumplimiento de casi cualquier deseo? Sí, creo que esa es la invitación más atractiva para que la gente lea la novela porque quien la va leyendo va a encontrar la historia de un hombre que aparentemente no tiene nada. El que la tiene primero es el monje y luego se le entrega un arriero que no tiene familia, perdió la familia en la Guerra Cristera, en realidad es una persona muy humilde, solamente tiene su jacal y su caballo, pero él va a recibir esta moneda, esta frasca, que es frasca porque tiene la base cuadrada, los frascos la tienen redonda y ahí hay 50 monedas y cada moneda cumple un deseo. ¿Qué haces con una frasca de monedas cumplidoras de deseos? ¿Qué le pides? Eso es lo que uno va a ver en los personajes pero también la idea es que con estos personajes son como pequeños empujoncitos para el lector o la lectora para decirle tú qué pedirías y entonces vamos viendo que cada persona según sus antecedentes y también género, clase socioeconómica, cultura, etcétera, pediría algo diferente. Hay quien puede pedir algo inmaterial, por ejemplo, el reconocimiento público o hay quien puede pedir algo muy específico como quiero dejar las drogas o alguien puede pedir quiero una maleta llena de billetes. Entonces, es una exploración del deseo y de los deseos. El amor pareciera ser el deseo más importante, tuyo, de cualquiera, del arriero. Sí. ¿Por qué una novela de amor? Porque hay quien dice es una novela de amor. Bueno, es una novela más que pertenece al romanticismo, al romanticismo y principalmente incluso en la primera página aparece un verso de Novalis que él fue un poeta y filósofo que lo que trataba de decir es que lo que la razón no nos alcanza a explicar a final de cuentas será la emoción, el alma, el espíritu y el amor como fuerza que nutre al espíritu lo que nos va a llevar a comprender y a vivir completa la experiencia humana. Entonces, sí es una novela de amor romántico, de amor transformador, pero desde la parte espiritual más que desde la parte racional. Hay quien ha hecho periodismo y ha hecho literatura, hay quien dejó de hacer periodismo para hacer literatura, hay quien comenzó haciendo literatura y no le salió tan bien y se fue a hacer periodismo. ¿Dónde te ubicas? Yo quiero seguir haciendo periodismo diarismo. ¿Te gusta la coyuntura? A mí me gusta el diario, me gusta el breaking news, pero también me gusta como parte de mi vida tener algo que escribir cada día, sorprenderme cada día. Yo siento que así puedo llegar hasta los 100 años. Si todos los días puedo leer los periódicos y encontrar algo que me interese y todos los días puedo contar algo que le interese a mi comunidad, creo que puedo vivir mucho tiempo. Antimio Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. No hay lugar común y le recomiendo mucho, mucho esta novela Descalza voy contigo de Antimio Cruz Bustamante. Aquí le dejo la portada y toda la recomendación. Nos encontramos el próximo sábado 10 de la noche ADN 40. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!